día 3 acabo de dejar a mi hija en el kinder tiene tres añitos y yo no sé si es parte de algo psicológico algo mental o no sé algo hay siempre que quieren hacer ejercicio siempre que se ponen una meta algo sale van a pagar el gimnasio tienen que salir a salir un gasto adicional y van a hacer dieta viene un cumpleaños entonces ya no podemos hacer dieta porque viene pastel y viene un montón de cosas tienen una cita con un nutricionista alguien se enferma hoy es el día 3 hoy va a ser crossfit voy a hacer crossfit a las 10 y 45 de la mañana a las 7 y 41 o por ahí el mediodías como pensaba hacer qué pasa dejo mi hija como siempre abro la puerta del carro saco a la bebé algún movimiento mal hice y me contraté siento ahorita como si me estuvieran presionando los pulmones en la parte de atrás de la espalda casi no puedo respirar tuve que comprarme unas pastillas que por cierto aquí las ando que me acabo de sentar en ellas un relajante muscular para ver si así puedo ya respirar más fuerte más profundo porque ahorita en este momento no puedo es que uno mismo se boicotea que uno mismo se pone esas trabas ayer te estaba hablando sobre el hasta aquí y hoy de no sé si hasta aquí voy a poder continuar con el plan de hacer ejercicio porque no puedo no puedo agacharme casi no puedo respirar sea cualquier movimiento ejercicio que haga ahora me va a afectar un montón entonces lo que tomarme esa de medicamento ver qué tal avanza en estas dos tres horas si es así seguir con el plan de hacer ejercicio y si no de intentarlo mañana otra vez cosas de la vida esta vez va a ser un vídeo un poco más rápido me había preparado con la pocket to para grabar un poco de lo que estaba viviendo aparte del ruido que hay ahorita que es bastante el escándalo me di cuenta que no tenía la tarjeta de memoria me vine con la pocket to sin la tarjeta de memoria que me quedo por hacer volver a celular grabando con un hold z3 el sonido debe ser pésimo porque los celulares no tienen muy buen sonido pero de ello lo que hay que quería contarles es que tomé la medicina y la contractura se me se me mejoró un poquito de lo que pensé que yo pensé que no era ni siquiera poder agacharme ni caminar pero funcionó entonces voy camino crossfit a ver qué tal qué tal me va semi recuperándome con un poco ejercicio de alto impacto a lo segundo que me lleva entonces en realidad si fue algo mental fue mi mismo cuerpo o mi subconsciente diciéndome no 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 hagas ejercicio este plan que tenés no sirve para nada un último detalle escuchen a su cuerpo esto que estoy haciendo es porque ya me siento bien siento que ya tengo movilidad porque si no la tuviera no me arriesgaría a hacer ejercicio pensando que me voy a lesionar conozcan su cuerpo y sus límites una hora lista resultado matado completamente uh thrusters burpees 800 metros de correr todo bien ahora bueno ya vieron en la pizarra el entrenamiento de hoy uh voy que me duele todo pero satisfecho no logré terminarlo tengo que ser sincero no tengo la condición física de antes pero igual es un primer paso ahora bañarme descansar y continuar trabajando hay suficiente tránsito hoy para aprovechar las funciones del pocket 2 y seguir con el blog ok no voy a hacer blogs todos los días porque es complicado pero voy a hacerlo dos tres veces por semana esa es la idea pero voy a intentar ser constante es que esa es otra de las de las cosas que hay que trabajar ser constante ser constante en ejercicios ser constante con las buenas decisiones como estoy hoy después del ejercicio de ayer no aguanto las piernas todavía tengo resacas de la casi contractura que me dio en la mañana de ayer como les dije me tomé el medicamento fui a hacer crossfit el cuerpo me dijo que podía hacerlo y no hubo ningún problema terminé la semi terminé la rutina porque no la pude concluir estaba muy ruda muy muy ruda y uno aprende en crossfit puede ver uno a los mega atletas haciendo todo la gente que tiene mucho tiempo haciendo los bots completos cada quien va a su ritmo eso lo aprendí desde la primera semana que estuve en crossfit no tengo el nivel de un atleta profesional y la mayoría de gente no la tiene entonces lo que hacemos es hacer lo que podamos con el peso que podamos y bajar las condiciones que podamos punto y se logra se logra sacar la tarea la frase del día de hoy es ¿cuál es tu meta? ¿cuál es mi meta? mi meta puede ser tener cuadritos dejar de comer comida chatarra llegar a cierto peso hacer una carrera de 5 kilómetros son muchas opciones que tenemos de lo que queremos lograr en mi caso que no sé si es una meta real pero por lo menos es fijar un objetivo es bajar de los 80 kilos quiero ver la báscula marcando 79 con 79 estoy feliz sin embargo hay un factor importante puedo llegar y puedo bajar a 79 pero quiero tener masa muscular quiero tener fuerza entonces puede que siga pesando los 89 que peso ahorita pero sea músculo pero sin grasa es que ahí está el detalle es que ahí está el detalle por eso es que es complicado definir un peso como meta por la variable de la masa muscular si simplemente es bajar de peso perfectamente uno puede bajar hasta de 89 a 79 10 kilos en cantidad de días y ser delgado de lo que se considera delgado para mi altura pero sin masa muscular creo que como como si uno lo quisiera fuera puro cardio y no se preocupa en desarrollar músculo simplemente en quemar toda la grasa del cuerpo y quitar ese porcentaje de grasa corporal ese porcentaje de peso de grasa que tienen en el cuerpo y eso está bien pero quiero llegar a los 79 kilos con músculo tengo que bajar la grasa corporal aquí les voy a poner los stats que tengo ahorita a este momento en cuestiones de índice de masa corporal grasa visceral peso de cuerpo sin grasa agua y otros porcentajes que esta aplicación de REMPO que viene con la con la báscula me da para que tengan una idea del día 3 por ahí más o menos es que vamos de mi peso actual de cómo está mi estado actual y cada cierta cantidad de videos lo voy a ir modificando para que vean el avance si es que hay avance si no hay avance como todo en la vida reajustar y volver a intentar reajustar y volver a cambiar ciertas cosas eso es todo no hay que estresarse si en la báscula en lugar de bajar un kilo subiste 200 gramos tal vez hoy estás hinchado tal vez comiste sobre exceso en el día anterior y no has evacuado pero es eso es por lo menos ver un cambio ver que se está intentando y si no se hizo bien como todo en la vida reajustar y volver a intentar conozco no continuó el blog ayer porque tenía mucho trabajo pendiente y a la salida empezó a llover bastante entonces lo único que quería era llegar a la casa rápido antes de que la lluvia se pusiera peor pero el tema sigue siendo el mismo cuál es tu meta y es bastante lo que uno tiene que pensar en eso pero está en cada uno de nosotros pero tenemos que definir una meta y cuando lleguemos a esa meta tenemos que continuar con la siguiente no es simplemente decir llegué y listo porque eso es un juego mental nos estancamos nos boicoteamos nosotros llegamos a un punto un amigo me está diciendo ayer cuando llego a mi peso ideal y me siento bien yo mismo me saboteo empiezo a comer mal porque tengo digo tengo este peso puedo jugar un poquito más puedo comer algunas otras cosas y no me va a afectar pero si no me va a afectar se vuelve una bola de nieve y volvemos al punto inicial donde tenemos que replantear todo y tenemos que volver a continuar el trabajo no es una vez que lleguemos a esa meta tengamos ese éxito es utilizar ese éxito como punto de anclaje para nuestra siguiente meta mantener siempre una meta mantener siempre ese crecimiento mantener siempre esa esas ganas de crecer y ese era el punto de este vídeo cuál es tu meta nos vemos en el próximo